Gracias para el niño Noviero ¿Cómo te llama el niño Noviero? Ya él ¡Eeeeh! Gracias, el niño reguetonero No, no, no es al reguetón No, es que pasó, soy gente decente Mira que pestañotas tiene Si me gustaría unas para el show Me veía hasta más guapo Ay, se parece bien pestañol Vamos a ver Este, al festejado de nuevos ¡Vete los aplausos! Gracias, gracias